Poco a poco comienzan a llegar los apoderados, algunos no quisieron hablar en cámara, pero seguimos con Francisco acá, que está bastante molesto por la situación, sobre todo por lo que dijo una apoderada. ¿Cuál es tu impresión hasta ahora con lo que ha sucedido durante la mañana, Francisco? Bueno, no pasándole a ella, no lo va a entender nunca. Francisco, lo que decía Francisca, una de las apoderadas con quien más conversamos en el bloque anterior, era que el día de viernes le habían informado respecto a esta situación, y tú comentabas que te habían señalado de la policía de investigaciones que no tratases de tomar contacto con nadie. Me imagino que tú les preguntaste por qué. ¿Cuál fue la respuesta? Porque ellos querían investigar, querían establecer padrones de comportamiento. Cuéntanos un poquito eso. Sí, justamente lo que dijiste, porque interrumpía la investigación, y la fiscal también lo iba a poder investigar. O sea, como tendría que ser. ¿Y qué impresión te queda, después de conocer que prácticamente todos los apoderados que han llegado ahí, lejos de solidarizar con tu caso, han solidarizado con la directora del Jardín, que dicho sea de paso y tal cual, como lo decía la Maida, es la representante legal del Jardín Infantil, y lo menos que tiene que hacer es dar la cara. Sí. Mira, yo, por intermedio a la televisión, le digo a algún jefe que venga a ver los papeles, a ver muchas cosas que no están funcionando bien acá. Claro. Aparte de lo que le pasó a mi hijo. Sí, claro. Bueno, esa es la idea de que nosotros quisimos estar allá, apoyarte en esta situación, y a través tuyo, a muchos papás o abuelos que estén en la custodia de sus hijos y que viven denuncias de este tipo, que siempre vale la pena investigar. No se puede descartar nada cuando se trata de la integridad de un niño que puede quedar marcado para siempre si no es oído. Cuando los buenos resultados en una recuperación después de un abuso es cuando el niño encuentra acogida y apego y apoyo en sus papás o en quienes lo cuidan. Bueno, tú, en ese sentido, has hecho un buen trabajo, has dado, has prestado oídos a lo que tu hijo te dijo, y nosotros también hemos prestado oídos a lo que tú nos has querido decir. Francisco, te queremos agradecer tu tiempo. Lo mismo a Charlie por este móvil. Un gran trabajo, súper largo, hemos estado casi todas las mañanas. Disculpa, antes que cerremos, hay una ex apoderada que vio Mañaneros y está haciendo la denuncia, y quiere entregar algunos datos al respecto. Vale. Mira, yo tenía a mi hijo acá, lo retiré porque él no quiso venir más a la escuela. De hecho, él empezó a tirarme mentiras como, me duele la guatita, no quiero ir más, tengo sueño, y en vista de eso lo retiré y lo cambié para otra escuela. Y tú nos estás escuchando, ¿no es verdad? Sí. Hola, ¿cuál es tu nombre, perdón? No, prefiero quedar así, en anónimo. Ok, ok. Cuando tú escuchas la historia de Francisco, ¿te hace sentido un poco lo que pasó con tu hijo? En realidad sí, porque no es la primera vez que escuchaba que algo raro ocurría adentro. Ah, mira. ¿Y tú estás dispuesta a hacer una denuncia respecto a lo que eventualmente le pudiese haber ocurrido, ojalá no sea, por cierto, a tu hijo? O sea, yo estoy segura que no le ocurrió nada. Ok. Gracias a Dios yo le hice un test psicológico en agosto, donde descartó cualquier tipo de problema de abuso o de toda índole. Y entonces, ¿por qué tomaste la decisión de sacarlo de ahí? Porque veía que además académicamente no estaba dando lo que necesitaba. ¿Tú habías escuchado alguna vez de un eventual, o si algún otro papá había comentado que habían conductas extrañas en sus otros hijos, o que había alguna denuncia o algún comentario, algún rumor en contra de alguna de las educadoras que están ahí en esa escuela? A ver, en la misma época que yo saqué a mi hijo... ¿Cuándo fue esto, perdón? En mayo. Ok. Ya. O sea, estuvo marzo, abril y finales de abril yo pedí los documentos para cambiarlos. Fue muy poco. Ya. Había otra apoderada del mismo curso del papá que estaba con la denuncia. Ya. Que sacó a su hijo porque él tampoco quería venir más y lloraba, pataleaba afuera para no entrar. Es muy bueno lo que tú nos estás contando porque primera vez durante esta mañana que vemos una versión que habla de otros casos, o supuestos casos que podría haber cuando un niño... A ver, hay niños regalones, hay niños que son más flojitos, que les cuesta levantarse en la mañana. Pero cuando un niño es sistemático en no querer acercarse a un determinado tío, a un determinado lugar, porque algo ahí pasa, y más encima tú habías oído ciertas denuncias con respecto a niños del mismo curso del hijo de Francisco, es porque evidentemente ahí pasa algo. Y señora directora, usted que nos está viendo apoderados de esa escuela de lenguaje, no se cieguen a la posibilidad de que se abran un poco las fronteras de ese lugar, se dé la cara y se explique lo que está pasando para que los apoderados que están de alguna manera con sus hijos confiando en lo que más queremos en la vida, que son nuestros hijos, en la mano de personas que a lo mejor no están tan preparadas. Entonces es bastante ideal que ustedes den la cara y te agradecemos a ti que no nos has querido dar tu nombre, lo respetamos por tu tiempo. Mira, lo que pasa es que yo tengo a mi hijo en otra escuela de lenguaje, y no quiero que se vean problemas ni que confundan las cosas. Sí, está bien. Esta escuela es gratuita, yo quiero saber eso, ¿esta escuela es gratuita, es subvencionada? Esta escuela es nueva, esta se instaló en marzo, el primero de marzo empezaron a trabajar. ¿Ustedes como papás pagan algo porque los niños vayan ahí? Se supone que no, porque el sostenedor es el que sostiene todo hasta que reciben el reconocimiento del ministerio. Bueno, con mucha mayor razón y tal como comentaba Felipe, en comerciales nosotros como periodistas y la sociedad necesitan una explicación de una escuela que está siendo subvencionada con los impuestos de todos nosotros. Sí, te queremos agradecer a ti, a Charly, a Francisco, a todos los que han colaborado en este móvil, a Francisca también que nos dio su testimonio durante esta mañana. Vamos a seguir al pendiente de esta situación, ojalá que todo esté mucho mejor. Nos encontramos Charly mañana, muchas gracias por este reporte. Gracias Charly, muy buen trabajo. Sí, muy bueno.